Si llega un momento ya de separarnos, en silencio el corazón dice y suspira. Vaya con Dios mi vida, vaya con Dios mi amor. Las campañas de la iglesia suenan tristes, y parece que al sonar también te dicen. Vaya con Dios mi vida, vaya con Dios mi amor. A donde vayas tú, yo iré contigo, en sueños junto a ti yo viviré. Mi voz escucha las dulces amor mío, diciendo lo que sufro por tu amor mi corazón. Vaya con Dios mi vida, vaya con Dios mi amor. Vaya con Dios mi vida, vaya con Dios mi amor.